¿A qué van a los bailes, la que no baila? Amante de paredes, que no se caiga. Que no se caiga, niña, que no se caiga. ¿A qué van a los bailes, la que no baila? En el monte, canta el mirlo y el capirote. Y el capirote, la higuera. En el monte, canta el mirlo y el capirote. En el monte, canta el mirlo y el capirote. Y el capirote, la higuera. El barrio de los trigales. El barrio de los trigales. Y el canario, donde el quiera y el capirote. Y el capirote. Y el capirote, la higuera. En el monte, canta el murió. Y el capirote. Aunque me des humillón, no digo después, no digo después. Ponte tu traje de mago, llena el alma de alegría. Ponte tu traje de mago, llena el alma de alegría. Olvida todas las penas, que vamos de romería. Que vamos de romería, llena el alma de alegría. María, cortate el pelo, que te llega la cintura. Que tu padre es carretero, y te lo pisa la mula. Y te lo pisa la mula, y te lo pisa la mula. María, cortate el pelo, que te llega la cintura. Canaria, yo soy Canaria, y mi patria. Y mi patria, no llame, llena el alma. Canaria, yo soy Canaria, y mi patria. Y mi patria, no la niego. Quiero vivir en Canaria, aunque me duerma. Y aunque me duerma en el suelo. Y aunque me duerma en el suelo, yo mi patria. Yo mi patria, no la niego. El zurrón del gopio, yo lo traigo aquí. El que quiera gopio, me lo pide a mí. Me lo pide a mí, me lo pide a mí. El zurrón del gopio, yo lo traigo aquí. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? Para que me engañas. Para que me dices que vuelva mañana. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? Y si quieres que te quieras, si quieres que te llegas a comprender. Cuando quieras te preparas, que yo siempre estoy dispuesto pa' correr. Vivo las canciones de Terón. Vivo la alegría. En la calle de Correo, me compré las zapatillas, zapatillas de Terón. Y el delantal, mi vestido blanco y la pañoleta para el carnaval.